Cumpleaños, deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin paz, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad.